Así es StripTubers, vamos a realizar 10 manualidades reciclando rollo de papel higiénico y tubo de cartón Los tubos de cartón de por ejemplo de papel de cocina, los que tiran en los bazares, por ejemplo lo de cinta adhesiva Todos estos no valen para estos trabajos, los grandes, los pequeños, mientras más grande, pues para algunos trabajos mejor Bueno los materiales van a estar en la descripción del video, así es que yo les voy a dejar con el paso a paso En este trabajo yo voy a utilizar este rollo de papel, que es un rollo de papel higiénico, pero como ustedes ven es un poco más ancho de lo normal Es donde vienen estos rollo que son grandes, ya lo he marcado previamente, le he marcado 5 centímetros y medio Y lo que yo voy a hacer es recortar esta parte Después voy a coger mi tubito de cartón, voy a coger la parte donde corté porque es la que está peor Entonces la voy a pegar en un trozo de cartón Le voy a poner silicona caliente en toda esta orilla y luego voy a pegar en el cartón que he seleccionado para esto Tratemos de seleccionar un cartón que no sea muy fino Luego lo voy a recortar con la tijera o con el cúter Bien, aquí yo tengo masa de papel y además tengo este molde Y bueno, este molde es mejor para porcelana fría, pero yo quiero hacer esto con masa de papel Así es que lo que voy a hacer es extender mi masa de papel así encima del molde Y luego lo voy a poner en el microondas durante 20 segundos a modo de descongelación Para darle la forma que tiene este molde a la masa Bien, ahora retiro el molde de la masa de esta manera Y ahora, ya que tenemos esto así, lo que vamos a hacer es ponerle pegamento a nuestra cestita De esta manera Luego vamos a cortar la masa de papel y la vamos a pegar en toda la parte de afuera de nuestra cesta Bien, ya tengo esto aquí cubierto Y ahora lo que yo voy a hacer es ponerle una agarradera Y la he hecho con este molde Y también la he hecho con masa de papel Masa de cartón de huevo o de papel, la que tú quieras Y como esta masa yo la puse al microondas unos cuantos segundos y se me puso muy dura Ustedes ven que hasta se rompe Lo que yo voy a hacer es ponerle un poquito de masa por aquí por fuera Y voy a pegar de esta manera este agarradero Y del otro lado también voy a hacer lo mismo Una vez que ya esto se ha secado yo le voy a dar una capa de pintura blanca Una vez que se ha secado la pintura blanca yo tengo aquí betún de judea Y lo que yo voy a hacer es darle betún de judea a mi cesta Pero ustedes también pueden utilizar pátina Pátina casera, color marrón por ejemplo Y bueno, simplemente pongo así el betún de judea Y sin dejar secar yo voy a retirar Bien, ahora le voy a agregar un poquito de pátina siena natural a esto Para que no se vea tan oscuro, tan marrón Bien, en este trabajo voy a hacer un poquito de pátina siena natural a esto Vamos a utilizar un tubo de papel de cocina Yo voy a utilizar este que es bastante fuerte y resistente Y lo que vamos a hacer es ponerle un fondo Para esto vamos a coger nuestra pistola de silicona Le vamos a poner silicona en el fondo Y luego lo vamos a pegar de un trocito de cartón Para luego recortarlo con una tijera Ahora tengo aquí engrudo casero El cual estoy mezclando con pintura blanca Tengo aquí estos trapos que he cortado en tira Y lo que yo voy a hacer es sumergir estos trapos En esta mezcla de pintura blanca con engrudo casero De esta manera Después le he puesto pegamento puro a mi tubo de cartón Y lo que yo voy a hacer es coger mis trapos O mis tiras de trapo de esta manera La voy a ir envolviendo En el rollo de papel higiénico Y voy a ir tratando de arrugarla Que se quede con arrugas Así como ustedes ven Voy a ir envolviendo Pero no lo voy a envolver recto Sino que voy a irlo Envolviendo así como en diagonal Tratando de tapar todos los cortes Si te sobran tiritas Puedes hacer lo que estoy haciendo yo Que es llenar los huecos En donde las líneas están muy lejos Una de la otra De esta manera Con estas tiras Bien, una vez que esto se ha secado Lo vas a decorar a tu gusto Yo la estoy decorando con estas flores Que están hechas con masa de papel Y este molde La he puesto en el microondas A modo de descongelación Durante 30 segundos Lo digo por si ustedes compran un molde parecido a este Que sepan que la masa de papel no sale bien Primero lo tienen que poner en el microondas Porque si no la flor se desforma Entonces lo que yo voy a hacer Como ya están duritas Y no se acoplan bien a esto Además aunque estuvieran blandas Si la toco Esta está blanda Se deforma Es mejor ponerla duritas La estoy pegando con esta masa de papel Entonces esta masa de papel Está fresca Y lo que he hecho es poner la masa de papel De esta forma en el envase Le pongo pegamento encima Y voy a ir colocando las flores Ahora estoy dando a esto Una capa de pintura blanca Este tono blanco Lo estoy mezclando con este verde clarito Porque la patina que quiero dar Es más o menos de ese color Y para que bueno Como hace contraste Con la patina que voy a dar Y el color que ya va a tener Viene Stricture Yo a esto le voy a dar una patina verde Pero como ustedes ven Con la pintura clarita que le di Se ha quedado verde por un lado Y se ha quedado blanca por otro Entonces lo que yo voy a hacer Es dejarla así ya Para que bueno Pues que como me gusta este tono Pues lo voy a dejar así En este trabajo yo voy a utilizar Este rollo de papel Que es un rollo de papel higiénico Pero como ustedes ven Es un poco más ancho de lo normal Es donde vienen estos rollo que son grandes Ya lo he marcado previamente Le he marcado 5 centímetros y medio Y lo que yo voy a hacer Es recortar esta parte Después voy a coger Mi rollito de mi tubito de cartón Voy a coger la parte Donde corte Porque es la que está peor Entonces La voy a pegar en un trozo de cartón Le voy a poner Silicona caliente En toda esta orilla Y luego voy a pegar En el cartón Que he seleccionado para esto Tratemos de seleccionar un cartón Que no sea muy fino Luego lo voy a recortar Con la tijera O con el cúter Después que he cortado esto He hecho un círculo Con la boca del envase Perdón Del rollo de papel Y lo que estoy haciendo ahora A este círculo Solo al círculo Le voy a dar carta pesta Y también Le podemos dar carta pesta En esta orilla Y en esta parte De aquí A esto No hay por qué darle entero Solamente a esas partes Bien Ya que Bueno Esta no está bien seca Pero si esta Esta carta pesta de aquí Lo que yo voy a hacer Es ponerle A esto Este trozo de papel Envuelto De esta manera Para abultar Porque quiero que esto Se seque rápido Y si lo hago Solamente Con la masa Pues nada Entonces lo que yo voy a hacer Es Cubrir todo esto Con masa de papel Yo le di carta pesta A esto aquí Porque luego cubrir esto Con masa de papel Es un poco complicado Entonces vamos a cubrir esto Con masa de papel Pero esta es masa rústica Bien He puesto también aquí Un piquito Que será El agarradero De mi mini cofre Y Simplemente luego Vamos a coger Un poquito Del grudo casero Y le vamos a pasar De esta manera A esto aquí Para que Bueno pues que se quede Suavecito Luego le doy Un poquito De textura A esto Con este molde Que es para dar textura Ahora yo voy a cubrir esto Y la razón Por la que yo le di carta pesta A esto Es porque Para cubrir esta parte De aquí Con masa de papel O masa rústica Es un poco difícil Simplemente vamos a poner Nuestra masa rústica De esta forma De esta forma En nuestro Rullito de papel Teniendo esto así Yo tengo aquí Estas flores Que he hecho Con este molde Y masa de papel Y lo que yo voy a hacer Es pegarla En la tapa En toda la orilla Para esto Le voy a poner Primero pegamento Como las flores La puse en el microondas Y se me Se me Secaron demasiado Se pusieron muy duras Lo que voy a hacer Es pegarla Primero poniéndole Un poquito De masa de papel Por encima Al pegamento Y encima Voy a pegar Las flores Bien Yo tengo aquí Estas figuritas Que son como flores Que hice con este molde Y lo que yo voy a hacer Es pegarla En esta parte De aquí Como ustedes ven Hay dos Bueno Hay tres tamaños Pero yo solamente He cogido dos Entonces Simplemente Le voy a poner Un poquito De pegamento A esto Y la voy a pegar Si no se queda Porque está muy durita Le voy a poner Un poquito De masa de papel Para que se quede Bien Bien Yo ya le puse Por aquí Y por aquí Decoración Pero para que Este hueco No se quede vacío He cogido dos hojitas Esta está fresca Y lo que voy a hacer Es ponerla así Yo estas hojas La hice con este molde Entonces voy a colocar Mis hojas De esta manera Lo que voy a hacer Es una vez que se ha secado Toda la masa de papel Es darle una capa De pintura negra A todo esto Bien Ya que se ha secado El negro Que yo le he dado Lo que yo voy a hacer Es utilizar este tono Que es un azul mar Un azul aguamarina Y lo que yo voy a hacer Es retirar el exceso Pero yo voy a tratar De cubrir Todo lo que puedo O sea Yo voy a dejar Muy poquito negro Aquí tengo pintura blanca La cual he mezclado Con un poquito De la misma azul mar Que he utilizado Para dar pincel seco A mi cofre Entonces Cuando ustedes tengan Este tono Así súper claro Lo que van a hacer Es echarle Una gotita Solo una gota De verde Y le van a echar Después Un poquito De agua Lo siguiente Que vamos a hacer Es aplicarle Esta mezcla De pintura A todo esto Esta agua Que hemos dado Sobre todo Vamos a tratar De que caiga Muy bien En todos los bajos Relieves Toda esta parte Que están así Súper escondidas Y ahora Lo que vamos a hacer Que sin dejar secar Vamos a retirar Todo el exceso De esta mezcla Del agua de pintura Así como lo estoy Haciendo yo Bien Ya que se ha secado El agua de pintura Que le he dado A esto Lo que yo voy a hacer Ahora es darle Pinceles secos De este bronce Antiguo Bien Una vez que he dado Los pinceles secos De bronce antiguo Yo tengo aquí Un poquito De Bueno Tengo bronce Y también Perdón Cobre Y tengo dorado Y voy a mezclar Estos dos tonos Y le voy a dar Pinceles secos De esta mezcla A todo esto Ahora Lo que estoy haciendo Es que para que Estas flores Estas decoraciones Sobresalgan un poco más Del resto Estoy utilizando Esta pintura Dorada De dedo Y se la estoy aplicando Aquí Porque para aplicarla En estas partes Es muy fácil En este trabajo Yo voy a utilizar Este rollo de papel Que es un rollo De papel higiénico Pero Como ustedes ven Es un poco más ancho De lo normal Es donde vienen Estos rollos Que son grandes Ya lo he marcado Previamente Le he marcado 5 centímetros Y medio Y lo que yo voy a hacer Es recortar Esta parte Después Voy a coger Mi rollito De mi tubito De cartón Voy a coger La parte Donde corte Porque es la que está peor Entonces La voy a pegar En un trozo De cartón Le voy a poner Silicona caliente En toda esta orilla Y luego voy a pegar En el cartón Que he seleccionado Para esto Tratemos de seleccionar Un cartón Que no sea muy fino Luego Lo voy a recortar Con la tijera O con el cúter Esto Yo lo voy a pintar De amarillo Pero antes Le voy a dar Una capa De pintura blanca Para que absorba Bien Esta tapa Que yo tengo Para esto Le he hecho Otro círculo Y se lo voy a colocar Aquí en el centro Y yo lo he hecho Que incluso Es más pequeño Que esto Que no encaja del todo Porque una vez que tú Pinta esto El cartón se crece Y luego no cabe Así es que Lo que voy a hacer Es ponerle Silicona caliente A este círculo Y lo voy a pegar Centralizado A ver si me queda En este otro círculo Una vez que se ha secado La pintura blanca Yo lo voy a pintar Esto de amarillo Pero En la parte De aquí Que se ve más La voy a pintar Con este amarillo Que es más claro Y luego Lo otro Lo voy a pintar Con este amarillo Que es un amarillo Cádmio Y una vez que ya Se ha secado la pintura Bueno yo ya he puesto La boquita Porque Que se me dañó El vídeo Donde Lo había grabado Entonces Yo tengo aquí Estas Este poquito De porcelana fría Teñida de negro Ustedes si quieren Lo pueden pintar Y lo que vamos a hacer Son los ojitos Y la boca Entonces Nada El que yo quiero Tiene los ojitos Pequeñitos Y la boca Pues muchísimo Más grande Relativamente Bien En este trabajo Yo voy a utilizar Un rollo de papel Que es De papel higiénico Pero es más grueso Y lo voy a utilizar Pero si ustedes quieren Pueden utilizar Uno de estos Normales Entonces Lo que yo voy a hacer Es silicona caliente En toda la orilla A esto aquí Y luego Lo voy a pegar En este círculo De cartón Que he cortado Previamente Que como ustedes ven Es muchísimo más grande Que el rollo de papel Para el siguiente paso Vamos a necesitar Un trapo grande Que cubra Esto Muy 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 bien Y también Vamos a necesitar Papel Entonces Lo que vamos a hacer Es coger nuestro papel Lo envolvemos Y lo vamos a poner aquí De forma que esto Se abulte Como si fuera algo redondo Y continúo poniendo papel Y voy colocando Una gotita Pero solo una gotita De silicona Para que no se mueva el papel Tengo aquí Un poquito de hilo Cualquier hilo Y lo que voy a hacer Es atar esto Para que Se quede bien Bien Ahora Yo tengo aquí Engrudo casero Con pegamento Y le he puesto Colorante negro Entonces Lo que yo voy a hacer Es mezclar todo esto Luego Voy a coger El trapo Que voy a utilizar Para esto Lo voy a sumergir En esta mezcla Y lo voy a empapar Bien Para que absorba Este color Y también Para que absorba El engrudo casero Y se endurezca Y después Es que yo tengo El trapo así Empapado Lo voy a extender Y encima Le voy a colocar La base Que he hecho Anteriormente Y lo coloco aquí En el centro Luego Subir de esta manera La tela O el trapo Lo que yo voy a hacer Es ponerle Decorarlo Con estas Hojas Que están hechas Con este molde Y con masa de papel Estas hojas Yo las he puesto En el microondas Durante 20 segundos Y se ponen Así durita Y entonces Cuando uno La pone así En el microondas Tiene que colocarla Rápidamente Porque Si no Luego no cogen La forma De la superficie Donde la ponemos Entonces le vamos a poner Un poquito De pegamento Y luego vamos a colocar La soja A nuestro gusto Y este es el orden Que yo estoy siguiendo Estoy poniendo Una de estas larga Una de estas Y luego Encima Como en el medio Le pongo una más pequeña Entonces simplemente Vamos a ir poniendo pegamento Y seguimos colocando Ya que se ha secado Toda la masa De papel Todo lo que le he puesto Yo le voy a dar Una capa De pintura negra A todo esto Bien Y yo tengo aquí Este tono azul Que he hecho Y lo que yo voy a hacer Es darle Pinceles secos De este tono A todo mi arroz Menos a las hojas Y aquí yo he mezclado Un poquito De azul con blanco Y ahora Lo que yo voy a hacer Esta parte de aquí abajo La voy a dejar Con este azul Pero por aquí Voy a darle Con un poquito De este otro azul Más clarito Que he puesto Entonces para mezclar Este azul de aquí Y ese Lo que yo voy a hacer Es coger otro poquito De azul Y voy a A untarlo En este poquito Que había con blanco Y simplemente Voy a volver A dar pinceles secos De esta manera Y ahora En lugar de que sea Azul con blanco He cogido Blanco con azul Es decir Más blanco Que azul Y Toca Por la parte De aquí Bueno Si se manchan Las hojas No pasa nada Luego le volvemos A dar Un poco de blanco Una vez que se ha secado Pues los pinceles secos Que he dado Aquí yo le he dado Ya he corregido Lo que se manchó De azul Y ahora Lo que yo voy a hacer Es dar Primero Un pincel seco De un verde Pradera Después voy a dar Pinceles secos De un verde Limón Y luego Le voy a dar Un poquito de luz Con este amarillo Cadmio Ahora Sin limpiar el pincel Vamos a dar Pinceles secos De verde Limón Yo a esto Le iba a dar Pinceles secos De este amarillo Cadmio Pero yo veo Que con este verde Limón Está bastante vistoso Así es que yo Lo voy a dejar Así Ahora simplemente Lo que tenemos que hacer Es darle Una capa de barniz acrílico Para proteger Nuestra pieza ¿Estás escuchando? En este trabajo Yo voy a utilizar Este rollo de papel Que es un rollo De papel higiénico Pero Como ustedes ven Es un poco más ancho De los normales Donde vienen estos rollo Que son grandes Ya lo he marcado Previamente Le he marcado 5 centímetros y medio Y lo que yo voy a hacer Es recortar Esta parte Después Voy a coger Mi rollito De mi tubito De cartón Voy a coger La parte Donde corté Porque es la que está peor Entonces La voy a pegar En un trozo De cartón Le voy a poner Silicona caliente En toda esta orilla Y luego voy a pegar En el cartón Que he seleccionado Para esto Tratemos de seleccionar Un cartón Que no sea muy fino Luego Lo voy a recortar Con la tijera O con el cúter Después que yo ya Tengo esto recortado Yo tengo aquí Papel Y lo que voy a hacer Es darle Carta pesta A esto Con este papel Además Tengo un círculo Que he cortado Con el mismo Con esto mismo Y Lo que voy a hacer También Es darle Carta pesta A este círculo Bien Una vez que se ha secado La carta pesta De esto Yo tengo aquí Servilleta Y lo que yo voy a hacer Es cubrir esto Con servilleta Para darle Textura Bien Ya que tenemos Estas piezas secas Yo también He puesto servilleta A la tapa Entonces Yo tengo aquí Estas piezas Que hice Con este molde Que he comprado Por internet Y también Estas dos Que ustedes ven aquí Estas piezas Yo las hice Con masa de papel La dejé En el microondas Durante 10 segundos Como la masa Estaba un poquito Viejita La tuve que poner Durante 10 segundos Más Pero ustedes ven Que tiene la forma Perfecta Como si fuera Porcelana fría Esta es la ventaja De la masa De papel Y los moldes Entonces Yo lo que voy a hacer Es pegarle Esta pieza Aquí Como si fuera Una base Así de esta manera Entonces Yo ya le he puesto Pegamento A esta pieza Y simplemente La vamos a pegar Pero si ustedes ven Que no se queda Porque se pone Ya durita Por lo de Por lo que le comenté De que la puse En el microondas Entonces Le ponemos Un poquito De masa de papel Que nos sirva De base Y la pegamos Y a esto Lo vamos a doblar Un poco así Porque esto Hará como de base Como para que esto Se quede En el Se quede aquí sujeto Así como ustedes ven Yo ya he pegado Estas dos piezas Y ahora lo que yo voy a hacer Es pegar Estas Que también La he hecho Con este molde Entonces Lo que vamos a hacer Es ponerle Pegamento A esto Y luego Vamos a colocar Las piezas De esta manera Ahora vamos a decorar La tapa Yo la tapa Lo que he hecho Es coger Dos de estos Ven Y le he quitado La punta Que lo había hecho Anteriormente Y no lo había podido Pegar Y ya están secos Incluso Entonces Yo lo voy a pegar Con pegamento Y masa de papel Para que se queden sujetos Porque ya tienen Un hueco aquí Si estuvieran plano Pues se quedan Pero Como no están Tan plano Hay que ponerle Un poquito De masa de papel Para rellenar Este hueco Y este es un truco Que tienen ustedes Ya Para cuando vayan A hacer sus Piezas De masa de papel Cuando vayan A colocarle En algún sitio En algún sitio Pues pueden hacer Utilizar Este truco De poner por debajo Un poquito De masa Y ya lo que vamos A hacer Es dejar Que esto seque Bien Y una vez Que se ha secado Toda la masa De papel Lo que yo voy a hacer Es darle Una capa De pintura negra A todo esto Bien Una vez Que yo ya Tengo esto Aquí seco Lo que yo voy a hacer Es darle Pinceles secos Yo voy a Dar pinceles secos De plata De este plata Que es bastante brillante Pero ustedes Pueden dar El tono Que ustedes quieran A estas piezas Así Se les sacan Unos colores Con pinceles secos Muy bonitos Y después De un rato Dando pinceles secos De este plata Es así Como queda Nuestra pieza En esta ocasión Yo voy a utilizar Este tubo de cartón Que es De rollo De papel de cocina Creo que O de esto Que utilizan Los chinos Para envolver Lazos Y esos Entonces Lo que yo voy a hacer Es marcar Una línea Así como ustedes ven Y luego con el cúter Voy a cortar Esta línea Después Vamos a abrir Nuestro tubo De cartón De esta manera Y Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Le vamos a poner Silicona caliente Por la orilla Y le vamos a pegar Un trozo De cartón En esta orilla En donde pongamos La silicona caliente Y esto lo vamos a abrir Al ancho Que nosotros queremos Luego con el cúter Vamos a recortar Y luego Vamos a hacer Lo mismo Del otro lado Del otro lado Hice lo mismo Pero le hice Este dibujo Aquí He puesto La tapa Que sea Bien alta Y entonces Lo que voy a hacer Es recortar Y ahora Lo que estoy haciendo Es darle Una capa De cartapesta A esto Bueno Una, dos o tres La que quiero Darle Y ahora Lo que yo voy a hacer Es decorar Toda esta orilla Con estas flores Que ustedes ven aquí Que he hecho Con este molde He puesto La masa de papel En el microondas Durante 20 segundos Como ustedes ven La masa de papel Incluso está Malísima Pero Poniéndola así En el microondas Sale durita Así está normal Y así está Puesta en el microondas Entonces Lo que vamos a hacer Es pegar Esta masa De papel Bueno Estas flores Le vamos a poner Pegamento De esta manera Y vamos a colocar Las flores Teniendo en cuenta Que esta masa Ya está durita Y que Habrá sitio Por lo que No se acople Bien Y que Tendremos que Ponerle Un poquito De masa Por debajo Para que Se quede Sujeta Entonces Humedecemos La masa En pegamento Y Rellenamos El hueco Ahora Yo voy a decorar Esta parte De aquí La que va Hacia afuera Para que Esto no se vea Tan vacío Entonces Lo que voy a hacer Es pegarle Estas flores Que he hecho Con este molde Como ustedes Pueden observar Esto yo ya Lo he cubierto Así es que Esta parte De aquí Que me sobra La voy a cortar Pero como ustedes Ven lo he dejado Que sobresalgo Un poco Porque la masa Siempre Tiende a ponerse Más pequeña Y no quiero Que se quede hueco Entonces Nada Vamos a esperar A que esto seque Bien Una vez que Se le ha secado Todo esto Lo que yo voy a hacer Es darle Una capa De pintura Blanca Bien Teniendo esto Así Yo quiero mostrarle Que aquí Alante Yo le he dado Pinceles O sea Yo he pintado Esto de negro Para luego Sacarle colores Con pinceles secos Y aquí yo tengo Este Esta es una patina Al agua Que es Un azul viejo Y lo que yo voy a hacer Es darle De este color A todo esto Tanto por dentro Como por fuera Menos en las En lo negro Y luego Sin dejar secar Voy a retirar Bien Yo tengo aquí Este azul Que he hecho yo Y lo que yo voy a hacer Es darle Pinceles secos De este tono A todo esto Y luego Estas flores Yo las voy a ir aclarando Dándole pinceles secos También De blanco De este tono Mezclado con blanco Bien Ahora Sin limpiar el pincel Lo que yo voy a hacer Es Coger un poquito De blanco Y le voy a poner A este azul Lo voy a aclarar Un poco Y entonces Le voy a dar Pinceles secos De este nuevo tono A esto En este trabajo Vamos a cortar Un círculo De cartón Yo he cortado Este círculo Con esto Este envase Y para que sepan El tamaño Es un poquito Más grande Que un cd Y lo que yo voy a hacer Es darle Carta pesta A este círculo Bien En este caso Y para este trabajo Lo que vamos a utilizar Son estos rollos De papel de cocina Que ustedes ven Que son muy finitos Y además Son muy duros Y por tanto Para algunas cosas No lo podemos utilizar Entonces vamos a utilizarlo En este trabajo Yo ya tengo la medida Como ustedes ven Yo lo que he hecho Es hacer esto Perdón De este lado Así Lo he medido Y lo he marcado Con un boli Y luego Lo que yo voy a hacer Es cortar Varios tubos De este rollito Bien Y en este trabajo Esto tubito Tienen que tener en cuenta Que tienen que tener El mismo ancho O sea Que utiliza siempre Rollos que sean Iguales Y una vez Que ya lo tenemos Lo que vamos a hacer Es cortarlo Abrirlo De esta manera Bien Una vez que ya Yo tengo esto así Que es recortado Lo que yo voy a hacer Ahora Es pegar Cada una de estas De estas piezas Que he cortado En este cartón Que le he dado Cartapesta Anteriormente Entonces Simplemente Le voy a poner Una gotita De silicona De esta manera Y la voy a colocar Ahora Opcionalmente Vamos a darle Una capa De cartapesta A esto Bien Ahora que se ha secado La cartapesta De esto Yo le voy a hacer Una tapa Para hacer esta tapa Lo que yo voy a hacer Es marcar En un cartón La parte de arriba Pero también Le voy a dar Un aumento Para que pueda cerrar Entonces La marco Y luego La subrayo Un poco más afuera Para luego Recortar Aquí tengo Lo que va a hacer Ya mi tapa Yo lo corté Le di Medio centímetro Hacia afuera Y ahora Simplemente Lo que voy a hacer Es ponerle Esta tira Que la tenía De un trabajo Anterior Yo no tiro nada Y ahora Lo que yo voy a hacer Es con esta tira Hacerle un borde A mi tapa Para esto Voy a utilizar La pistola De silicona Le pongo silicona Caliente Por aquí Y esto Va a haber que Pegarlo Muy despacio Y ya saben Si tienen un cartón Que es duro Van a tener que Pues salarlo Un poco Para que Se acomode A la posición A la forma De esto Ya tengo aquí La tapa Y le voy a dar Carta pesta Al igual que A esta Ahora Lo que estoy haciendo Es que Tanto a la tapa Como a la cesta Le estoy poniendo Es servilleta Para darle textura Para darle Para que se arrugue Lo estoy haciendo Con el grudo casero Que ya está Bastante Durito Bien Ahora lo que yo estoy haciendo Es pintar Esto de negro Esta tapa Yo la voy a decorar Con una flor Pero le pinté el fondo Porque es más fácil Luego para pintar Bien Ahora que ya se ha secado La tapa Lo que yo voy a hacer Es decorarla Con estas flores Y estas hojas Que están hechas Con masa De cartón De huevo Entonces Lo que voy a hacer Es ponerle pegamento De esta manera Y las voy a ir colocando La pintura negra Ya se ha secado Yo tengo aquí Este tono rosa Muy bonito Que le voy a dar A esta cesta Pero yo no le voy a dar Pinceles secos Sino que voy a dar Como si estuviera pintando Sin tapar todo el negro Bien Estas flores Yo las voy a pintar De este fucsia Y bueno Como ustedes ven El pincel todavía Está manchado De El tono rosa Que tenía Pero yo le voy a dar Primero este fucsia Para luego ir dando Pinceles secos De otros tonos Bien Entonces Esto de aquí Yo le voy a dar Un poquito De pinceles secos He mezclado Un poco de fucsia Con un poco de blanco Aunque no lo he hecho Tan claro Como este Y simplemente Voy a darle Pinceles secos A estas flores Así Pero no muy profundo Para que se quede Ese fucsia Que sobresalga Ahora Lo que yo voy a hacer Es pintar las hojas Para pintar las hojas Primero le voy a dar Pinceles secos De este tono Que es un verde pradera Y le voy a dar Varias veces Para sacar bien La tonalidad De este verde Y después Voy a darle Pinceles secos De un tono Verde limón Voy a utilizar Un rollo De papel higiénico De estos Que son bastante fuerte Que no es No es igual A estos Y es un poquito Más ancho Así es que voy a utilizar Este Y lo que yo voy a hacer Es ponerle Silicona caliente Aquí en el fondo Y voy a pegarlo En este cartón Luego lo voy a recortar Haciéndole un fondo A esto Ahora yo a esto Le voy a dar Carta presta Después que esto Se ha secado Lo que yo voy a hacer Es decorar Esta parte De aquí arriba Yo ya había empezado Pero no se grabó Entonces Le he puesto Masa de papel Aquí arriba Y lo que yo voy a hacer Es hacerle un borde Pero este borde En lugar de ir hacia abajo Irá hacia arriba Entonces Lo que yo he hecho Es cortar un círculo Y del círculo He cortado una tira Para que vaya teniendo Esta forma Entonces Voy a ir Girándolo De esta manera Para que vaya teniendo Pues esta Este borde Bien Aquí yo tengo Estas hojas Que he hecho Con Rollos de papel higiénico Y porcelana fría Y lo que yo voy a hacer Es pegarla Aquí Con silicona caliente Entonces Para esto Le voy a poner Silicona caliente En el centro Y aquí En los bordes De esta manera Y luego La voy a acomodar A Esta parte O sea La voy a sujetar Hasta que se quede De esta manera Bien Después que se ha secado La masa de papel Y todo Lo que yo voy a hacer Es darle una capa De pintura negra Bien Una vez que esto Se ha secado Yo tengo aquí Esta pintura Que es un tono Rojo ócido Bueno Es un rojo indígena Pero se parece mucho Al rojo ócido Y yo le voy a dar Pinceles secos De este tono A todo esto Por aquí Pero a las hojas no Bien Ahora yo lo que voy a hacer Es dar pinceles secos De este cobrizo En todos los sitios En donde vi Este Rojo Indy Height Ahora que ya Esto Ya le he dado Pinceles secos De este cobrizo Yo tengo aquí Este tono Que es un verde Y también de base Tengo un verde limón Y lo que yo voy a hacer Es darle pinceles secos A las hojas A todas Con este tono Ahora Una vez que ya he dado El pincel seco De este verde Mezclado con verde limón Lo que yo voy a hacer Es darle Pinceles secos De este tono Del mismo que le di Al principio A esto Es el rojo indígena En la orilla Solo en la orilla A las hojas Ahora Yo lo que voy a hacer Es darle Un poquito De pinceles secos De rojo normal Para Mezclar Estos dos tonos Ahora Ahora he mezclado El amarillo Amarillo con rojo Y he hecho Un naranja Ahora lo que yo voy a hacer Es ponerle De este naranja A esto Y voy a ir Mezclando Estos tonos Ahora Voy a mezclar El naranja Con el verde limón O sea Voy a coger Un poco de verde limón Y voy a poner Por aquí Ya por último Voy a coger Este amarillo Y voy a ponerle De este amarillo En el centro Y para hacer Estas hojas Lo que vamos a hacer Es coger Nuestro rollo De papel Lo vamos a cortar En esta línea Que lo divide De esta manera Luego Vamos a cortar Esto Aquí en dos Después Lo que vamos a hacer Es doblar De esta manera El corte Que hicimos O sea El trozo Que hemos cortado Y Lo que vamos a hacer Es empezar a cortar Desde aquí De donde empieza La pieza Y vamos a girar En esta forma Para que esto Ya se forme Un pétalo Así De esta manera Y como este Vamos a hacer Con todos Ahora yo tengo Mis pétalos O mis hojas Y lo que yo voy a hacer Es hacerle nervadura A esto Para esto Le estoy poniendo Primero un poquito De pegamento Y yo tengo aquí Porcelana fría Que está bastante blanda Esta que se hace Sin fuego Como ustedes ven Es súper blanda Entonces La he puesto aquí En esta jeringuilla Y lo que voy a hacer Es hacerle la nervadura Con esta porcelana fría Y esta jeringuilla Si ustedes quieren Pueden hacérsela también Con silicona caliente Esto no es un drill Repete Esto no es un drill Nada campanita para que te lleguen las notificaciones cuando yo suba un video, quiero también pedirte que comente cual es el trabajo que mas te ha gustado y por ultimo, pero no menos importante porque es donde mas me ayuda, que compartas el video en tus redes sociales, quiero enviar a todos ustedes un abrazo, quiero enviar a todos ustedes un gran beso asi fuerte y nos vemos en el proximo tutorial, bye bye